Chico, vengan, vengan todos, los estamos invitando. Chico, vengan, vengan todos, los estamos invitando. Al Diver Show, al Diver Show, que en este disco se está organizando. Marilu y Yo-Yo, Marilu y Yo-Yo, Marilu y Yo-Yo los están esperando. Con muchas canciones divertidas, jugaremos un buen rato. Con muchas canciones divertidas, jugaremos un buen rato. Chico, vengan, vengan todos, los estamos invitando. Chico, vengan, vengan todos, los estamos invitando. Al Diver Show, al Diver Show, que en este disco se está organizando. Marilu y Yo-Yo, Marilu y Yo-Yo, Marilu y Yo-Yo los están esperando. Con muchas canciones divertidas, jugaremos un buen rato. Rato, rato. ¿Dónde? En el zoológico, lógico, lógico. ¿Vamos al zoológico, Marilu? ¡Vamos! Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. Está el elefante, que es muy elegante, con su trompa, trompa, trompa importante. Le sigue el león, que es sin pantalón, ruge, que te ruge, por toda la región. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? La jirafa estira su cuello que sube, buscando comida, llega hasta la nube. Los monitos saltan y se están riendo. Nos están imitando lo que estamos haciendo. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? La foca muy loca está en el agua fría. No toma la sopa y por eso se resfrió. ¡Ay, chis! El oso grandote se rasca en la reja. Saluda a un amigote y a la osa vieja. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? El pingüino usa smoking todo el día. Se saca la pelusa y se va lo de su tía. El rinoceronte que vive en el agua. Es un mazodonte que no usa paraguas. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? La cebra copeta se saca el pijama. Tocando trompeta se va a la cama. Casi a la salida están las serpientes. Miran atrevidas sin mostrar los dientes. Vamos al zoológico, lógico, lógico, a ver animales. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles qué sé yo? Yo, yo, jugamos a las cachetadas. ¿Cómo se cuida? Sí, bueno, ¿cómo se cuida? Nos sentamos unos frente al otro mirándonos la nariz, preparamos las manos y... Las cachetadas tienen un mar. Nunca se sabe dónde están Las cachetadas, pam, 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 Que uno recibe y otro da. Si no te gusta que te las den, Debes entonces portarte bien. Agarra pronto las que ya van Que por el aire volando están Una arriba y otra detrás Una delante con las demás Otra al costado y ya van tres Con la del frente y la del revés Las cachetadas, pam, 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 Nunca se sabe dónde están Las cachetadas, pam, 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 Que uno recibe y otro da. Vamos juntos a jugar El nuevo juego del cachetear Siempre empezamos juntos los dos Y ya empezamos, pam, 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 Las cachetadas vienen un mar. Nunca se sabe dónde están Las cachetadas, pam, 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 Que uno recibe y otro da. Las cachetadas vienen un mar. Nunca se sabe dónde están Las cachetadas, pam, 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 Que uno recibe y otro da. ¿Estás cansada? Sí, de estar sentada Entonces nos paramos todos para saltar Rápido, que ya empieza la A, la E y la I La A, la E, la I Se escriben en ta, te, ti La M, la R, la U Se escriben en mar y lu La Y y la O Se escriben en yo-yo Y con algunas más Ya escribir podrás Ay, qué linda que en la fiesta Pareciera que hay orquesta Por lo que si con los codos Al compás bailamos todos Ay, qué linda que en la fiesta Pareciera que hay orquesta Por lo que si con los codos Al compás bailamos todos ¿Quién adivinará Lo que de aquí saldrá Y el que acertará Será el que ganará Será el que ganará Vamos a saltar Más alto sin parar La raspa popular Ya pronto acabará Ay, qué linda que en la fiesta Pareciera que hay orquesta Con lo que si con los codos Al compás bailamos todos Al compás bailamos todos Todos los grandes y los chiquitos Y los que no lo saben Lo aprenden ahora cantando El abecedario vamos a decir Es necesario para escribir Y repitiendo con atención Vamos a aprender esta canción A, B, C, H, D, E, 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 T, G Ahí viene una que se ve Es la B, luego la W X, Y, luego la Z, y la canción está completa ¿A que no sabes saltar en un pie? ¿A que sí? A ver Uy, qué bien te sale Yo también lo puedo hacer Uy, estamos saltando todos Salto con un pie Y salto con un pie Y luego con un brazo Y con el otro brazo Seguido por el pie Ahora entra la mano Ahora entra la mano Una después que otra Aplaudan fuerte juntas Que llegó a la cabeza Agitando los ojos Agitando los ojos Para mirar delante Y ver que ya enseguida Empieza uno a dar vuelta Girando despacito Girando despacito Y luego más ligero Muy pronto ya sabremos Quién se cae primero Rápido, vamos a buscar algo que haga ruido Como dos tapas de cacerola Dos cucharas Una olla Y una cuchara de madera Y así vamos a formar La orquesta de Marilú En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así Quieren saber Cómo suena la guitarra Quieren saber La guitarra suena así La guitarra suena así En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así Quieren saber Quieren saber Quieren saber Cómo suena la batería Quieren saber La batería suena así La guitarra La batería suena la guitarra En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así Quieren saber Cómo suena el bajo Quieren saber El bajo suena así La batería La batería La guitarra La guitarra En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así Quieren saber Cómo suena la pandereta Quieren saber La pandereta suena así Las castañuelas El triángulo Las maracas El bajo La batería La guitarra En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así En la orquesta Marilú Hay muchos instrumentos En la orquesta Marilú Los instrumentos suenan así ¿Quién anduvo alguna vez a caballo? ¡Chutli! Nos estamos montando entonces al caballo de Maridú y Jojo En un caballo Yo, yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar En un caballo Yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar Este caballo sabe nadar Por el agua, por el mar Cuando en la arena mete sus patas Las saca sucias como batatas En un caballo Yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar En un caballo, yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar En un caballo, yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar Si salgo al paso, voy despacito Y vuelvo todo muy cansadito Trota que trota, todo a la vez Rota las manos, yo voy a copar En un caballo, yo voy a copar En un caballo, yo voy a copar En un caballo, yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar Parece un rancho, yo voy a copar Y con la hora, galopa al fin Y el orgulloso, luce su crin Y galopando por la región Todos se creen que soy ciclón En un caballo, yo voy a copar Parece un rancho, yo voy a copar En un caballo, yo voy a pasear Parece un rancho, yo voy a copar Uy, llegaron las velitas Mirá la torta ¡Qué linda! Marilu y yo, yo, están contigo Tu familia y tus amiguitos Deseándote ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Muchas felicidades Te vienen a decir ¡Felicidades! Dos amiguitos Que los cumplan felices ¡Feliz cumpleaños! Que como este día Sean todos hijos Dios bendiga tu vida Con alegría y felicidad Dios bendiga tu vida Con alegría y felicidad Muchas felicidades ¡Felicidades! Te vienen a decir ¡Felicidades! Todos tus amiguitos Que los cumplan felices ¡Felicidades! ¡Felicidades! Que como este día Sean todos igual Dios bendiga tu vida Con alegría y felicidad Dios bendiga tu vida Con alegría y felicidad ¡Felicidades! 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 Ya tenés un año más Y con este añito a cuestas Vamos a viajar En un... En un avión En un submarino En un auto No, en un chucutum Chucutum ¡En un tren! Chucutum 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 ¿Qué oigo yo? Chucutum 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 La señal bajó Chucutum Chucutum El tren llegó Chucutum 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 Lo veo yo Chucutum Chucutum Con mucho humo Se ve llegar Y la barrera Hace bajar Se empujan Se empujan Todos Los pasajeros Van las manijas Llegan primero Chucutum 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 ¿Qué oigo yo? Chucutum 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 La señal bajó Chucutum 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 El tren llegó Chucutum 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 Lo veo yo Chucutum Chucutum La doña loja Y no quieren bailar Pero falta Don Gordin Que se ha caído Del escalón Chucutum 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 Chucutum, 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 la señal bajó. Chucutum, 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 el tren llegó. Chucutum, 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 lo veo yo. Chucutum, chucutum, cuando está lleno a reventar, la moña lo vuelve y es a bufar. Se oyen los gritos de chupetines, revistas diarios, chocolatines. Chucutum, 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 que oigo yo. Chucutum, chucutum, la señal bajó. Chucutum, chucutum, el tren llegó. Chucutum, chucutum, lo veo yo. Chucutum, chucutum, están ya listos para viajar. Solo el guarda debe silbar. Cuando el reloj la doce dio. Un fuerte adiós. ¡Adiós! Chucutum, 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 que oigo yo. Chucutum, chucutum, la señal bajó. Chucutum, chucutum, el tren llegó. Chucutum, 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 lo veo yo. Chucutum, chucutum. Pero hombre, ¿a dónde hemos llegado? A España. Olé. Elige pronto una capa y un sombrero que uno hará de toro y el otro de torero. Una tarde de verano El torero Don Fermín con su capa y su sombrero cantando iba por Madrid. A todos los que veía enseñaba esta canción y hoy todos los españoles la cantan por tradición. Olé, olé, los niñitos, olé, olé, los mayores, olé, olé, los doritos, olé, olé, los señores, y olé, 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 y olé, olé, olá. Y los toros en España ya todos cantan, olé, 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 listo está Don Fermín, listo está para torear. Pero Alberto el animal se acerca y le dice así, olé, olé, olé. Tarantelda, 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 con una orquesta bailaré. En alta mar un pirata navega noche y día, saltando en una sola pata. Esta canción repetía, tarantelda, 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 con una orquesta bailaré. Don cocinero revuelve la olla, con gorro y gran cucharón, y cada perejil y cebolla, y canta esta canción. Tarantelda, 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 sí señor, yo bailaré. Tarantelda, 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 con una orquesta bailaré. Limpiando las chimeneas, pasa Don Pantaleón En pici él se menea, cantando en toda ocasión Tarantelda, 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 tarantelda Tarantelda, sí señor, yo bailaré Tarantelda, tarantelda, tarantelda Tarantelda, con noqueta, bailaré Ahora pasa un soldado, que marcha noche y día Con paso muy redoblado, le grita a la compañía ¡Qué fuerte! Tarantelda, tarantelda, tarantelda Tarantelda, sí señor, yo bailaré Tarantelda, tarantelda, tarantelda Tarantelda, con noqueta, bailaré Algo comía un chinito Para llamar la atención La china con alegría Le cantaba esta canción Tarantelda, 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 tarantelda Tarantelda, sí señor, yo bailaré Tarantelda, tarantelda, tarantelda Tarantelda, con noqueta, bailaré ¿Pero en qué lugar de Italia estamos? En Milán, donde está la escala Pero esa no es la escala musical La escala musical tiene muchos sonidos Son notas con bemoles y con sostenidos Le hacemos sonar todos los instrumentos Los hay de percusión, de cuerda y de viento Do, 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 es la primera nota Re, 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 le sigue siempre atrás Do, 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 es la primera nota Re, 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 le sigue siempre atrás Mi, 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 es siempre la tercera Pa, pa, cuarto es un lugar La escala musical tiene muchos sonidos Son notas con bemoles y con sostenidos Nos hacemos sonar todos los instrumentos Los hay de percusión, de cuerda y de viento Sol, 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 es grita y dominante La, 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 le sigue adelante Sí, 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 es óptima y sensible Y de nuevo empieza el do, re, mi Esta es la escala, paso la, sí Do, re, mi, esta es la escala, paso la, sí, ya está Si queremos repetir, sí, do, re, mi, paso la Si queremos repetir, sí, do, re, mi, paso la ¡Vamos todos! Vamos todos, vamos todos Vamos a marchar Para adelante Un, dos, tres Bien elegante Un, dos, tres Y para atrás Un, dos, tres Y para atrás, para atrás Para un costado Un, dos, tres Bien apurado Un, dos, tres Ahora lento Un, dos, tres Del otro lado Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Desde derecho y del revés Vamos todos Vamos todos, vamos todos Vamos a bailar Vamos todos, vamos todos Vamos a bailar Para adelante Un, dos, tres Bien elegante Un, dos, tres Y para atrás Un, dos, tres Y para atrás Para atrás Para un costado Un, dos, tres Bien apurado Un, dos, tres Ahora lento Un, dos, tres Del otro lado Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Del derecho y del revés Del derecho y del revés Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos a saltar Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos a saltar Para adelante Un, dos, tres Bien elegantes Un, dos, tres Y para atrás Un, dos, tres Y para atrás Para atrás Para atrás Para un costado Un, dos, tres Bien apurado Un, dos, tres Ahora lento Un, dos, tres Del otro lado Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Contando Un, dos, tres Un, dos, tres Contando Del derecho y del revés Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos a palmear Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos a palmear ¡Bien fuerte! Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Con solo dos manos se puede aplaudir Golpeando la junta la podrás oír Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Si tienes dos pies le pueden servir Tintando bien fuerte logras aplaudir Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Suenan todos juntos, suenan a la vez Suenan las dos manos y suenan los pies Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Arriba y abajo, derecho y revés Todos aplaudimos juntos a la vez Aplau, aplaudiendo, fuerte más y más Se marca el ritmo y se sigue el compás Y se sigue el compás Y se sigue el compás ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Gracias!